El río, ¿ah? ¿A qué? ¿A qué? Sí ¿Puedo? Recarte para el mini chocón ¿Por qué? No, 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 no ¿Tocamos bien la sorilla? ¿A qué? ¿A qué? ¿Tú? 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 Aquí quedamos la despedida de la ciudad de Bogotá, la hora local, donde hay mediodía, 28 minutos. Para nosotros como despedida de Wingo ha sido un placer tener esta bordo el día de hoy. Por favor permanece en estado con el cinturón de seguridad ajustado. Hasta que el capitán apague el aviso luminoso a abrocharse los cinturones y el avión se haya detenido por completo en su sitio final de parte 1. El uso de los baños no es permitido en estos momentos. El uso de los baños no es de los baños. El uso de los baños no es de los baños no es universal, ya tiene que irse y ya puede estar aquí los tipos. Gracias.